Muy buenas amigos, ¿qué tal todo el mundo? Espero que sea todo el mundo súper bien. Para los que no conozcan mi canal, yo soy Saúl López y aquí se habla de coches eléctricos y muy en particular de Tesla, puesto que tengo uno. Esto es un Model 3 Performance que acaba de recibir la última actualización de software que hace una serie de cambios bastante relevantes en la interfaz de usuario, así que voy a enseñaros los cambios rápida y brevemente y luego os doy mi opinión. ¡Vamos con ello! Bueno, pues aquí lo tenemos, el coche está cargando ahora mismo y esta es la nueva apariencia de la interfaz de usuario. Me gusta mucho este nuevo dibujo, mucho más grande, una visualización mucho más bonita que te permite al final acceder a ciertamente los mismos comandos que antes, abrir maletero, delantero y trasero, abrir el coche, abrir el puerto de carga, etc. Lo mismo, el acceso a los menús han cambiado un poco el orden y el diseño de los iconos. Me gusta, me gusta el resultado, me gustan los iconos diseñados de forma más fina. Los menús en sí no han cambiado gran cosa, lo que sí que vemos por aquí es en la zona de diversión que tenemos nuevos juegos como la batalla de Politopia, el solitario, Cat Quest, etc. Pero no voy a entretener mucho con esto, esto bienvenido. Alguno me dirá que qué hay de estos sonidos nuevos que se pueden configurar en el pequeño altavoz exterior. Bueno, pues mi coche no viene equipado con ese altavoz, por ser de principios del año 2019. De hecho, aunque desde septiembre de 2019 los Tesla Model 3 se fabricasen ya con ese altavoz, me suena, por lo que he podido leer de gente que tiene coches en Europa... Un gato, un gato, venga, salta. Me suena que todavía no hay en Europa, por lo menos nuevas versiones de 2019. Yo os pongo el gato aquí porque es entretenido de ver. Se escondió el felino. Que no hay altavoz, así que no sé para los que hayan comprado el coche en 2020, si a partir de enero, de febrero, de marzo, de cuándo... En fin, no sé si alguien en Europa tiene ese altavoz, pero veréis por ahí en internet múltiples vídeos de gente que anda jugueteando con esa configuración, lo que llaman el... el bootbox, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo. El caso es que este no lo tiene porque no tiene ese altavoz. Bien, dicho eso, esto está muy bien emparado, me gusta, pero esta misma franja enorme con esta visualización se mantiene cuando estás conduciendo y se mantiene de manera que hemos conquistado, digamos, de un pequeño margen así a todo esto, el espacio que antes ocupaba el mapa. El mapa antes no era solo así, sino que llegaba hasta aquí. Tenías mucha más pantalla para el mapa, mapa que además te indica la ruta, es el navegador. Y yo considero que esto es un error. Han quitado mucho tamaño al mapa para darle un enorme espacio así a las visualizaciones en conducción que a día de hoy no aportan absolutamente nada. Os pongo ahora en pantalla, mientras hablo con vosotros, una imagen, un ejemplo de lo que os quiero decir. En multitud de ocasiones circulas por una carretera que no tiene ni coches a los lados ni nada y te encuentras con un espacio en blanco inmenso que no sirve para nada, no aporta nada. Lo que han hecho es restar del lado derecho el mapa que sí que podía ser útil y añadir aquí en este espacio una anchura exagerada que no aporta nada. Ya sé que en el día de mañana, cuando tengamos la opción Full Self Driving o conducción autónoma total, este espacio estará utilizando muchísima información de la carretera. Tendremos muchos iconos y muchos datos que pueden ser interesantes para ser visualizados mientras conduces. Pero a día de hoy, ya os digo, os pongo de nuevo el ejemplo en pantalla, esto es el resultado real y esto no aporta absolutamente nada porque no hay conducción autónoma total en Europa. Así que esto no sirve para nada. Nos han puesto una actualización de software con una nueva interfaz de usuario que tiene aquí un enorme espacio en blanco que no aporta nada. No me gusta, no estoy contento. A mí me hubiera gustado que esta visualización que vemos ahora se mantenga así, pero en cuanto le pones la D en la palanca para empezar a conducir, le das a la D, pum, se estreche de nuevo y pases a la versión anterior. Que más tarde viene el Full Self Driving a Europa, pues entonces venga, ya dejamos de estrecharlo, lo dejamos ancho, como en Estados Unidos, con toda la información necesaria. Perfecto. Pero a día de hoy, ¿para qué? No me aporta nada. Esa es la única crítica que tengo. A mí no me gusta, no creo que aporte nada. Luego hay una serie de rediseño de iconos, tienes así, pues ha cambiado un poco estos accesos. En fin, pero sigue funcionando todo muy bien, los iconos están bien, tienes aquí acceso directo al limpia para brisas, está más accesible que antes. Aunque recuerdo, este menú sale con simplemente darle a este botón de esta palanca un toque. Al darle un toque, los limpias, hacen un barrido y te sale este menú, sin necesidad de quitar la vista de la carretera ni darle a la pantalla. Pero bueno, han reordenado esto, hay unos iconos más bonitos. Aquí arriba, en conducción, sale de otra manera el icono de la velocidad máxima de la vía, la velocidad que llevas, lo que está haciendo el autopilot, si está activado o no, si es el autogiro o solo la velocidad de crucero. Todo esto está reordenado, queda muy bonito. Los iconos de advertencia, de luces, etc. salen todos ahora aquí en vertical. Todo esto muy bien, ninguna pega con nada de todo eso. El problema es que cuando engranas la marcha, como os puse antes en pantalla, lo pongo de nuevo, esto se mantiene así de ancho y no aporta nada. Y realmente resta, porque te está quitando el espacio de la cámara. No entiendo el por qué. No me gusta. Lo siento, no me gusta. Y bueno, pues ya está. Simplemente esto, un vídeo rápido para deciros que... Pues mi opinión sobre esta nueva actualización de software. Se ven unos cuantos iconos rediseñados muy bonitos. Está interesante los nuevos juegos, etc. Pero a la hora de la verdad, lo que es por lo menos para la conducción, me parece un paso atrás, se han pasado con el rediseño. Y hay una enorme franja ahí a la izquierda, en blanco, que no aporta nada. Y eso para mí es eso. El paso atrás es la parte que no me gusta. Lo demás, muy bien. No tengo ningún problema. Hay múltiples pequeños detalles. No quiero hacer aquí un vídeo de 20 minutos. Y todos, todos, todos ellos, todos muy bien. La única pega, ya os digo, es el tema este de en conducción, esa visualización que no aporta nada y que no me gusta. Ya está, lo he hecho 45 millones de veces. Creo que se ha quedado claro, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Que me gusta o que no? Ay, madre. Podéis dejar aquí en el campo de comentarios lo que os parece a vosotros. A ver si a lo mejor se me ha olvidado algo, he pasado algo por alto. Si os gusta a vosotros o no. Pero en fin, mi conclusión es esa. O sea, esto de aquí, no... O sea, podrían haber hecho esas mejoras y cambiando esto que os digo, al engranar la D, que se vuelva a poner estrecho como antes, y entonces ya hubiera sido perfecto. Y hubiera dicho, qué maravillosa actualización de software. Pero ese pequeño fallo la fea un poco, la estropea. Una pena. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos progresando. Ya lo mejorarán. Mientras tanto, pasaos todos a lo eléctrico, hombre. ¡Ah! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!